Al intentar despojarlo de la unidad, un comando armado asesinó al conductor de un tráiler en el Parque Industrial de la Resurrección, ubicado a un costado de la autopista Puebla-Urizaba. Paramédicos del Zuma informaron que el operador de tractocamión había fallecido a consecuencia de un disparo que recibió en el pecho. Los responsables huyeron a pie hasta que metros adelante abordaron un vehículo de características desconocidas en el que escaparon sobre la autopista. Conoce más sobre esta noticia visitandocodigorrojo.mx